También todos juntos podemos compartir los mismos sueños. Dignidad, trabajo, vivienda, salud, educación, familia, patria. Ese es el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner y estas son las palabras que nos mueven. Y en la vicepresidencia vamos a tener a un cuadro intelectual, un compañero brillante, un hombre de la lealtad como Amado Boudou. ¿Qué garantía tenemos con Amado? ¿Qué garantía tenemos para no pasar esa angustia que pasamos esa noche cuando el voto era no positivo? La traición es efímera, la lealtad se construye día a día, la confianza en el proyecto nacional se genera con nuestro compromiso para llevar a cabo las medidas que toma nuestra presidenta. Estamos interpretados en este proyecto nacional. Tenemos que ir por ese 60% de los votos para darle la base de sustentación a Cristina. La compañera se lo merece porque es la presidenta coraje, pero en la nube donde están Perón, Evita y Néstor Kirchner van a disfrutar ese triunfo electoral. En un país que encuentra el rumbo, que hay un gobierno nacional que mira hacia adelante, que sigue construyendo, hay espacio para la familia, para el amor, para desarrollar todas cosas que parecían imposibles en otra época. Esto de la calidad de vecino, de poder juntarse para realizar en conjunto actividades como las que sucedió hoy. Lo repito, hay 1.500 familias que tienen su acceso a la tierra, que han podido comprar su tierra en forma colectiva a través del esfuerzo de Luis de Lía. Me parece que este no es un fenómeno aislado que se está repitiendo en otros lugares y también marca un camino hacia donde va Argentina. Esto es un esfuerzo colectivo en donde los ciudadanos, juntos, organizados, junto con el municipio, con la provincia, con la nación, tiran para adelante y conseguimos este gran objetivo. 1.520 familias que ya tienen su tierra. Vamos por todas las familias que necesitan su tierra. Hay que trabajar en conjunto para conseguir este derecho. Por cada familia un lote para tener la base en donde crecer como grupo, ordenadamente, consiguiendo el trabajo y consiguiendo el estudio. Las políticas generales del gobierno de Néstor y de Cristina generan esta condición objetiva y vamos por cumplir ese sueño. Estamos en el Día Mundial de la Tierra, diciendo un terreno para todos, en un país para todos, pero con Amado Boudou, con Gabriel Mariotto, con Fernando Espinosa, con Hugo Yasky, la verdad es un día de mucha alegría, de mucha emoción, donde lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. La alegría de hoy sepulta para siempre el maltrato y la Argentina de la exclusión de los 90. Conjugando, como yo siempre digo, que tenemos que lograr en la Argentina el trabajo en conjunto, de todo, buscando los consensos, logramos poder comprar la tierra y hoy que la gente pueda construir sus viviendas. O sea que nadie le regaló nada. La organizamos a las familias y las familias pudieron ir pagando de a poco el terreno y hoy ser propietarios a partir de esta escrituración.